hola que tal amigos bienvenidos a un nuevo vídeo yo soy su amigo moneditas oficial y aquí andamos nuevamente en la maquinita tragamonedas nos encontramos en las famosísimas fresitas amigos voy a ingresarle casi siempre le ingreso mil pesitos de crédito pero hoy le voy a ingresar unos 2500 no quiero estarle a mete y mete dinero esperemos y que no haya necesidad de ingresarle más pero estos ya son 2500 pienso yo es muy buen crédito para poder jugar al máximo el día de hoy y pues vamos a darle amigos a ver qué tal nos va esperemos poder llevarnos un excelente premio gracias y muchas gracias por estar viendo este vídeo les agradezco bastante su apoyo dejando su like su comentario suscribiéndose aquí al canal cada día somos más amigos y ya estamos cerca de llegar a los 32 mil 300 suscriptores gracias por formar parte de esta gran familia gracias por apoyarme y vamos a esperar no más a que se refleje el crédito para comenzar este tercer vídeo amigos recuerden que todo aquel que quiera información sobre los boletos de la rifa vayan a facebook amigos ahí puse el número en un comentario al igual no sé si el día de hoy haga transmisión en vivo pero si llegara a ser vuelvo a dar la información hay para que chequen y vayan y le den un vistazo a la página de moneditas oficial en facebook ya se está reflejando y nos vamos a arrancar con apuesta máxima amigos vamos a darle y Va rápido amigos Va rápido el crédito Chequense nomás Me quedo viendo y digo Está exageradamente ajustada la máquina Porque Es mucho amigos Ya casi son mil pesos Más bien ya son mil pesos los que van jugados Y no ha soltado Nada bueno amigos Vamos, 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 vamos 75 Ese va a estar bueno No Dale, dale, dale Vamos, vamos Ese está bueno No quiere, amigos Va mucho, muy rápido el crédito Como pueden ver No, no, no Ahí anda, ahí anda el bonus Ay, ay, ay Algo bien, amigos Soltó los frutilupis Los soltó al máximo Vamos a ver si hay oportunidad de llevarnos el doble Esperemos, y sí Vamos por un 2 Híjole, no, amigos Si está algo tentador Pero lo voy a mandar a crédito Porque después me los quita, amigos Estuvo bueno el premio Vamos, 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 vamos Vamos Cien, cien, cien Vamos, 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 vamos Vamos Vamos, vamos, vamos Ese estuvo bueno Ahí está, amigos Nos cae el bonus Vamos, vamos a ver cómo viene Esperemos Y nos suelte algo bien Dale, 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 dale Le faltó poquito Le faltó poquito Casi, amigos Estuvimos En medio En medio De dos grandes premios Pero de igual manera Nos soltó algo 225 Y se pasó el limonaje Y se pasó el limonaje Cereza doble, amigos 90 pesitos por cada una Y casi Se esquineó 630 Buen premio Seguimos jugando Ese está bueno 250 Ese No, amigos Me da mucho coraje Porque digo Le pico a este Y sale un dos Le pico a este Y sale un dos Le pico a este Y ganamos 500 Algo bien Y... Se fueron, amigos Con todos Ganaba menos Con ese Ni modo Ganaba menos Ahí anda, ahí anda el bonus Echale, échale, échale, vamos, vamos Ese va a estar bueno Ese va a estar bueno Ese estuvo bueno Y no amigos, andamos más salados Que el mar entero La verdad, últimamente No nos ha soltado casi premios Pero, pues vamos a ver Que tal nos va en los próximos videos Yo creo que voy a finalizar este amigos Porque ya nos quitó bastante crédito El día de hoy Y pues vamos a ver Que tal nos va en los próximos videos Muchas gracias por el apoyo Yo soy su amigo Moneditas Oficial Vamos a darle unos cuantos tiros más Para finalizar este tercer video Amigos Les agradezco su apoyo Suscríbanse, compartan y recomienden Y si quisieran O quieren O están interesados En entrar a la rifa Vayan a la página de Facebook Ahí está la información Son 15 mil pesitos A 50 pesos el boleto Ay, para que no se queden Sin el suyo amigos Yo creo que ahí está bien Vamos a darle ya todo Y nos vemos en la próxima amigos Muchas gracias por el apoyo Ánimo Bueno, vamos a acabarnos el crédito Así quedó Ánimo Ay, ahí volvió a caer Ánimo Nos vemos en la próxima Somos amigos Moneditas Oficial